...era, no era el golpe, sino que la forma en la que se hacía la pregunta. Y podemos ver que nuestra periodista le hace las preguntas de una manera... Es más, la periodista lee el Twitter más suave de Hernancito. O sea, podría haberle dicho cualquier cosa. Hay periodistas en Twitter que se contratan a sacar cuña y a veces que hay periodistas que vienen con el ánimo de provocar una reacción en la revista. A ver, Piquillo, de verdad, seguirá hablando. Esta periodista no venía, venía con la intención de realmente preguntarle. Fue en un tono bastante light comparado con cuando agarramos a otros famosos y les preguntamos cosas. Entonces me parece que fue completamente salido. O sea, un tono de respeto total, Daniel. Yo no me voy a referir a los dichos de Maca Tondró porque creo que ya darle más pelota a ella que... Con todo respeto, pero ¿quién es Maca Tondró en la televisión? O sea, refirámoslo, Julita, a otras personas. Y quiero referirme puntualmente... ¡Qué feo, qué feo, qué feo, qué feo, Maca Tondró! De verdad, no es periodista, no conoce el código de periodista, no conoce qué es el trabajo de periodista. Periodista en pantalla. Quiero... Pero una opinóloga que habla puras tonteras, José. Pero bien, nos vamos a discutir, perdóname, pero es que nos estamos deteniendo en un punto... Pero espera, quiero aclarar algunas mentiras de Raquel Argandoña, Julia. Quiero aclarar, por ejemplo, ella dice que Daniela Aliste, la periodista, estaba recibiendo muchos mensajes de texto, de compañeros que decían que bueno que le pegaron a Daniela porque es muy pesada. Todo lo contrario, muchos periodistas me han llamado a mí y han llamado a Daniela para darle todo el respaldo. Acá nadie de la prensa está avalando los golpes de Raquel Argandoña como ella dijo que la estaban defendiendo. Además, ¿qué es avolubés discriminatoria por lo demás? Porque tanto a ella como a su hija le gusta andar discriminando. ¿De Raquel Argandoña decir, ay, si era gordita la periodista, por eso le... ¿Por gordita? O sea, vaya a darse una vuelta por Chile para que vea que el tema no deseaba un tema y un problema nacional, señora. Pero ¿qué tiene que ver que sea que tenga más kilo o no? La comparó con ella, pero ¿qué tiene que ver eso? El problema acá es el megáfono que ella tiene. Ella tiene un megáfono gigantesco y con un volumen tan fuerte que nosotros podemos gritar todo lo que queramos y ella siempre nos va a ganar. A mí me da exactamente igual lo que tenga que decir Raquel Argandoña. Yo vi las imágenes en bruto y quiero que ustedes ahora en su casa vean las imágenes en bruto. Le estamos poniendo mucho color. Se merecía la periodista que ella la tomara del cuello. La violencia se avala con ciertos personajes porque, insisto, si la que hubiera realizado esta acción hubiese sido Anita Alvarado, ¿qué opinión tendría Patricia Maldonado, por ejemplo? ¿Qué opinión tendría José Miguel Viñuela? ¿Estarían tan contentos diciendo que hay programas que inventan, que mienten, que van a picanear? Véalo usted. Llegó el minuto. Juzgue usted en su casa de la redacción de Raquel Argandoña. Ya tendría unos proyectos que eran para Julián, que podría estar a cargo del Festival de Iquique y también de Pago por B. No, Julián es inamovible en los programas que está. Ella lo confirmó el canal, nunca ha estado en duda y punto. Lo demás preguntarán a los gerentes, la verdad. Pero a ti te... De mis proyectos y de mis trabajos, de los demás me da exactamente lo mismo. ¿Pero te agrada la llegada de él por lo menos al canal? Sí. A mí la verdad es que me da lo mismo, quien llegue. Raquel, como siempre tú dices que hablas de tus cosas y no de las de los demás, debo preguntarte cómo finalmente pudiste ver a tu hijo, ¿no? Incluso lloraste en buenos días a todos. No me preguntí si estuviese, no me preguntí si estuviese, querido. Pero es que él también... No me preguntí si estuviese ni hablé de mi hijo, ¿entendiste? Pero es que él... No te pongas violenta. Ante mi hijo, tú no hables. Porque él tuiteó que era una mamá para la foto. Entonces puedes quedar callada. No, porque tú no haces mi trabajo. Ante mi hijo, tú no hables. Entiende de mi hijo, tú no hables. Ella, él, ante mi hijo, tú no hables. No te pongas así. No te pongas grabar. Esto tiene ese. ¿Entendiste? Y entonces deja estar de tu pie. Ahí va Raquel Argandoña, nos quiso romper las cámaras, agarró el foco, me pegó a mí en el pecho, toda violenta porque le estábamos preguntando por su hijo, dijo que no podíamos hablar de él. Sin embargo, fue él el que tuiteó que era ella una mamá para la foto. Todos los detalles, usted los vio en intrusos. Ahí están las imágenes sin editar, tal como... Pero...